Dedicamos este programa a la memoria de Hugo Chávez y su amor por el deporte. Rosines Chávez, además de lectora, es internacionalista y deportista. Y Hugo Chávez, su papá, la acompañó siempre en sus competencias y prácticas. Compartimos nuevamente la carta que envió a su papá a través de la librería mediática en ocasión de cumplirse 10 años de la partida física del presidente Hugo Chávez. Papá, te honro y te recuerdo a través de una de nuestras pasiones compartidas, la lectura. Recuerdo lo mucho que me decías que leyera, cómo me alentabas a hacerlo desde pequeña. Mi primer recuerdo relacionado al amor por los libros remonta a cuando tenía unos 7 años, aunque seguro desde antes me gustaban. Era un libro infantil, morado, de unas 20 o 30 páginas que todavía tengo en casa. Y cómo no, era de magia. Cada vez que iba a leerlo sentía como si estuviese abriendo un cofre de tesoro escondido. Así de impresionante me parecía. Hoy, con 25 años, puedo afirmar que la lectura y el amor por los libros es liberador, enriquecedor e inagotable. Papá, a través de la lectura me conecto contigo y con tu alma. Pero no solo eso. También me ha servido muchas veces para reconectarme conmigo misma. La lectura puede significar muchísimas cosas para una persona. Un salvo a vidas durante aguas turbulentas y cielos tormentosos. Un escape de la realidad. Un portal a mundos maravillosos. Un método de aprendizaje, conocimiento, estudio y descubrimiento, incluido el de uno mismo. Los libros que me regalaste y los escritos que les acompañaban, en cumpleaños, navidades o incluso cualquier fecha sin ocasión especial, son, junto a nuestras fotos, mis más preciados tesoros. Perderme en las páginas de, por ejemplo, Cien Años de Soledad, es sentirte en mi lado y escuchar tu voz leyéndomelo en voz alta. Recuerdo cuando nos dijiste a Gabi y a mí que leyeramos Doña Bárbara. Y después, de cada capítulo, nos hacías un pequeño examen. Estaba más nerviosa con tus preguntas y temerosa de fraudarte que lo que estuve en todas mis evaluaciones en el colegio. Con el Quijote me di cuenta de que a los soñadores les llamarán locos solo por ser diferentes y por ver el mundo de otra manera. Pero que ser diferente y luchar por lo que crees no está mal. Todo lo contrario. Cuando tenía quince y leí Los Miserables por primera vez, y encontraba frases remarcadas por ti que me parecían como pequeños secretos entre los dos, entendí un poco más tu eterna lucha. Y aunque ya no estabas físicamente a mi lado, te sentí, así como lo hago cada vez que relevo tus cartas. De ti aprendí que leer es esencial para alimentar y fortalecer el alma y la mente. Y que sin esta herramienta es imposible ser completamente libre. La manipulación es un candado. El conocimiento es la llave que lo abre. Después de diez años, todavía sigue siendo muy difícil vivir sin ti. Pero hay algunas cosas que adormecen ese dolor. Leer es una de ellas. Y es uno de los mejores homenajes que te podemos ofrecer. Muchas gracias a ustedes por tanto amor a este gran lector, mi padre, y por tomarse el tiempo de escucharme. Rosines. 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 Tu es la luna d'un million de nubes, luna d'un million de vies. Rosines. Tu es la luna d'un million de nubes, luna d'un million de nubes, luna d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde de nubes, luna d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde de nubes, luna d'un seul, luna d'un seul matin, luna d'un seul, luna d'un million d'aujourd'hui. Tu es ma vie, mon chagrin, aujourd'hui. Tu es ma vie. ¡Gracias por ver!